Bueno, estamos de regreso, ya listos para meternos al inicio del partido entre Embajadur, Crema y Unión FC. Los capitanes al centro del campo y las tarjetitas, ¿no? Los capitanes van a tener que elegir dos tarjetitas. Muente, ¿no? Ah, ahí está el chato Barrena. Y Muente. Y al otro lado Atilio Muente. Este Atilio Muente también pega. ¿Cómo? Claro. Ay, ay, ay. A parte me parece un ropero también. El ropero, claro. El ropero Muente. Jugó en la San Martín. En San Marcos también jugó. Opa. Ahí está. Llurado a favor y Llurado de Lincha tiene Unión. Mientras que también Llurado a favor y Llurado de Lincha tiene el chato Barrena, ¿no? El inicio de esta historia. Embajadur tiene Atafur, Carl Fernández Barrena, Barreto Chávez Neira y Maison de Sante. Maison de Sante. Carlitos Orezuel es el entrenador. Maison de Sante. Acá lo tengo al 23. Mientras que Unión tiene a Carlos Alberto, Laura, el loco Laura. El loco. Juan Carlos Pérez, Atilio Muente, Sidney Pfeiffer, Crifor Seminer, Giovanni Asensio, José Carranza y Humberto Bolívar es el entrenador. Ya juega Embajadur y Unión por la pantalla de Movistar Deportes. La tiene Doni Neira. El toque corto para Carl Fernández. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor árbitro? ¿Qué pasó? Por favor, explícamelo. Lo que pasa es que no se daba la orden de que empiece el partido. Opa. O sea, más allá de que el árbitro tenga la decisión de pitar, acá la mesa tiene que dar el ok para que empiece el partido. La gente quiere jugar. La gente quiere jugar. La gente quiere jugar. Es como en el barrio. Sí. Hay que salir a jugar. ¿O no? La gente quiere empezar a jugar. Sí, ya empezó. Dios mío. ¡Ya se juega! Ahora sí. Todo listo. Por la pantalla de Movistar Deportes, Embajadur y Unión, la respuesta del loco. El loco. El loco Laura. El loco Laura. Quiero saber el 23 de Laura. ¿Te conocemos? Laura no está. Ah, Laura no está. Yo voy a la botella. Yo voy a la botella. Pero acá Laura sí está. Frente a la pelota está Dibarroto. Tres hombres en Barrera. Le pegó al arco. ¡Opa! ¡Oh! Se ha salvado. Se ha salvado Unión. Maga. ¡Ay! Lo tengo que cantar ya. El fútbol continúa. ¡Uy! Mano, mano. ¿Cómo le pegó a la pelota? Deja seguir el árbitro. La va a buscar en el medio del Chato Barrena. Va el Chato Barrena. Se la sacaron al Chato Barrena. La pisa, la esconde, la muestra. La tiene Unión. Pérez. Asensio. Pérez otra vez. El loco Laura. El otro es Dilaura. Este es el loco. Este es el loco. El otro es Dilaura. El loco soy yo, dice. ¡Ay, ay, ay! Aquí el fútbol continúa. No podía. A Car Fernández se le fue. Lateral de aire. Ahí está. Ahí está. Pero, ¿dónde le fue? ¡Opa! ¿Dónde le fue? ¡Ay, ay, ay! ¡Barró esto! Pero, sí, un poquito más. No la sacaba nadie. ¡Ay! Le jaló, le jaló. Le faltó un poquito nomás de chimichu. Sporting frente academia. ¡Opa! ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión! Lo hizo Kirifor Semila. Lo hizo Sidney Pfeiffer. Pone a los nueve minutos el 1-0. El buen Sidney. Abre el marcador. Gol de Pfeiffer. Gol de Unión. 1-0. Está ganando Unión Embajadur. Maga. Es que es bueno. Es que es bueno. Le pegó bien, ¿no? Lo que pasa es que saca Semilal. Sé que sacó el lateral, ¿no? Y anticipa a Viegas. ¿Qué inició? Bueno, le queda poco a esta historia. Ojo, ¿eh? Le queda poquísimo. A esta primera parte. En la banca de Unión espera también, expectante al partido, Nico Nieri. Mira qué bien le hicieron. Sidney al arco. ¡Gol! ¡Este es un golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Unión. ¡Qué golazo! Quiero verla 50 veces, por lo menos. ¡Qué golazo! Aquí está Sidney. Porque no solamente estoy hablando de la definición. Hablo de la concepción de la jugada. De la construcción de la jugada. Es un golazo. Convierte Sidney. Está ganando Unión. Al hincha escogido. O sea, están seleccionando entre tres o cuatro hinchas. Ya. Y de ellos va a escoger uno el capitán de embajadura. Ah, ok. Escoge a uno de los cuatro posibles ejecutores del shootout. ¿Quién ha quedado como capitán en el campo? Carlos Barrena. Ah, el Chato Barrena. Pero se acerca, se acerca y ahí Franco, porque como lo decíamos, es el especialista y seguramente le van a dar los tips para que pueda ejecutar de mejor manera este shootout. Una vez que sea seleccionado a ingresar... Ah, ya, correcto. En la conferencia se había dicho que es bueno que traigan ya su zapatía de fulbito, que vengan preparados. Pero en este caso, Diego Chávez es que le da sus zapatías al hincha que va a patear el shootout. Ah, ok. Ojo, 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 que por la forma como se pone el zapatía, algo tiene, algo tiene, mira, la amarradita de zapatía. Y es por eso que se acerca a Sidney, se acerca a Sidney a reclamar, ¿no? Pero bueno, es lo que está permitido. Ojo, una vez seleccionado el hincha, se le va a entregar la camiseta del equipo. Ah, mira. Y hay un premio. Si es que él hace el gol, se le da automáticamente la camiseta y se la va a llevar. Si no, lo va a tener que dejar a la persona que le trae la camiseta. ¡Ya se la fue! ¿Cómo va a devolver? Es que tampoco hay muchas. Bueno, a ver. Vamos a ver. ¿Cómo, cómo? Vamos a ver. Se para el hincha. Se la tiene que llevar. El shootout del hincha. Por primera vez visto en la Superliga Star de Fútbol 7. Está bonito. Y va a esperar el loco Laura. ¿A quién? El loco Laura. Laura, ¿cómo es la música? Y esta puede ser la última del primer tiempo. ¿Qué pasa, loco? Estamos 2 a 0. Y Embajadura está utilizando el shootout del hincha. Ojo, que tiene dos experiencias. ¿La fallas? No, el loco es un arquerazo. Claro, claro. Claro. A ver. Pero, ojo. ¿La jugás así o termina ahí? A ver, aquí está al arco. ¡Opa! ¡Tapó! ¡Tapó! ¡Tapó el loco Laura! Seguimos 2 a 0. Termina en la primera parte. ¿Qué le dieron? Le cuesta a Embajadur la presión de Sidney Pfeiffer. Que ha jugado un buen partido. ¡Opa! ¡Uy, al arco está el tercero! ¡Gol! ¡Gol! El mejor partido de Sidney, ¿no? ¡Gol! ¡Gol de Unión! Lo hizo Sidney Pfeiffer. 3 a 0. Está ganando Unión. Yo te diría. Perdón que me adelante tanto. Partido liquidado. ¿Sabes que esto es para acá? No dan rápido los resultados. Voltean de un momento a otro, ¿no? Pero Embajadur no tiene cómodo, ¿no? Ahí se le complica un poco, ¿no? Ahí se le complica un poco. ¡Qué buen gol ahí de Crifo, ¿no? ¡Qué buen gol! Si suma el arquero ya pone un 3 contra 1. Por eso es que al final, antes que termine el minuto de este 2 vs. 2, la gente de la banca de Embajadur le pedía a Tafur que salga. Bueno, seguimos. Aquí está buscando... ¡Uy, copa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Embajadur llegó al descuento! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¿Sabes qué pasa? Que la pelota es así. A mí me gusta la pelotita porque es caprichosa, ¿no? Porque el loco llega a atajarla abajo, ¿no? Y la pelota se mete, mira. Mira cómo se mete la pelota, es caprichosa, ¿no? ¡Oh, caprichosa! O sea, la mete el loco porque le queda justo en los guantes. Por eso también le dicen la caprichosa. La caprichosa. Es increíble. Hay que tratarla bien. ¡Opa! ¡Churado! Sí, acciones paralizadas porque la banca de Unión FC utiliza el comodín que le queda. ¡Churado a favor! Le va a pegar Crifo. Crifo, seminario, toma la pelota. Correcto. Y espera, Tafur, cuando estamos ya en casi 19 minutos, hay que recordar que se juegan 20 por tiempo. Toma carrera, Crifo, seminario. Vamos a ver. Aquí está Crifo, sale Tafur, Crifo al arco. ¡Crifo, Crifo! ¡Crifo! ¡Penal! ¡Feliz al árbitro! Y se lo quieren comer al árbitro. ¿Pero quieren que te diga algo? Dímelo. Para mí es penal. Para mí también. No veo la repetición, es penal. No, le dieron a más. ¡Mira el chato Barrena, se molesta, se vuelve loco! Mira, mira, mira. Claro, es penal. Antes que lo vea yo veo que es penal. ¡Ay! No sé. ¿Se tira? ¿O no se tira? Vamos a verlo. ¡Otra toma, otra toma! Quiero otra toma. De acá se veía penal. Pero hay cámaras por todos lados. Sí, tenemos 450 cámaras. Le pueden engañar a mí, le pueden engañar a Guino, pero las cámaras no, papá. Pero por supuesto, vamos a ver con el nuevo. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ver ahí. Ahí parece falta. No, se tira. Se tira. Y el árbitro está ahí, ¿eh? Se tira. Y el árbitro está ahí. Y el torito me sacó de atrás, el torito. No, se tira, ¿eh? Se tira. No, no, se tira, se tira, se tira. Piscinazo, piscinazo. Piscinazo. ¿Sabes lo que pasa? Que el árbitro está ahí, ¿o no? Está un paso. ¿Sabes quién le va a pegar? ¿Qué? Crifor. ¡Ay, ay, ay! Ahí le va a pegar fuerte, ¿eh? Estamos en 20 minutos, ya está Sporting listo, ¿eh? ¿Ya está? Ya está Academia también. Ya está. Qué buen duelo, ¿eh? Vamos a ver. Toma carrera, Crifor Seminerio. La orden del árbitro. Va Crifor, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De Unión. 4 a 1, partido liquidado, Maga. Sí, sí, ya está. La ganó, la ganó, la ganó, la ganó. Bueno, él lo ganó bien, lo ganó bien. De principio a fin. Claro, le pegó bien un costado. Nada que hacer el arquero. Nada que hacer el arquero. Aparte, Crifor, la calidad que tiene. A un costadito, el arquero al otro lado. Bien pateado. Bueno. Termina ganando. Se juega el lateral Dair Pérez. Ahí está Tafur. Sale jugando, embajador. Son los últimos segundos de esta historia. Molecule, la lazo. Car Fernández. Amigos de Movistar Deportes, esta historia ha terminado. Aquí en el Sportpoint, en Santiago del Surco, por la Superliga Star de Fútbol 7, Unión FCL ha ganado 4 a 1, embajador. Pero la ganó bien, la ganó tranquilo. Si hay que salir tranquilo, muchachos de embajador, todavía quedan muchos partidos. Ahí se van a reivindicar. Es verdad, todavía falta mucho, ¿no? Vamos a ver los números. 3 remates, estuvo embajador, 2 Unión, 5-3 en faltas. No hubo amarillas, tampoco rojas. Posesión 40%, embajador 60%, Unión FC. No hubo amarillas, 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 no hubo amarillas. Gracias.